Me trajeron, bueno, entré con ambulancia porque tuve un accidente en mi moto. Yo llego a la clínica médica, me hacen como una valoración, me toman mi nombre, me toman una foto para el ingreso y ya de ahí me trasladan para la zona donde según el tipo de accidente, después me toman la radiografía y antes de tomarme la radiografía pues el médico me valora y es quien me manda a revisar, luego me dan los medicamentos y me aplican medicamento para el dolor y ya luego me hacen la curación. He estado ya dos veces con esta K y pues la atención es muy buena, es muy rápida, es más rápida que los otros centros, bueno, médicos, es muy rápido, la atención es muy buena, las enfermeras están pendientes de uno, los médicos también, todo es muy rápido. Una felicitación pues por sus atenciones buenas. ¡Gracias!